Buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Meteol donde tenemos un programa con la fecha número 8 que está arrancando, que ya arrancó en realidad con el final del primer partido que se dio entre Godoy Cruz y Tigre, un Tigre que tuvo dos expulsados, un Godoy Cruz que tuvo dos goles, dos para todos lados, no sabemos a quién le convino más, seguramente al equipo de Palermo. En un ratito va a empezar, no sé si la prueba de fuego, pero una de las pruebas más complicadas que tiene el Racing de Isquia frente a New Wales, lindo partidito para los que les gusta ver fútbol, vamos a hablar ahora en un rato de lo que va de lo táctico de los dos equipos. Y tenemos partidos, también tuvimos mucho en la semana, sobre todo de Copa Sudamericana, Libertadores estaba a punto de decir, Copa Sudamericana, los representantes argentinos, los tres estuvieron jugando, vamos a hablar de eso y también Copa Argentina que tenemos el primer finalista de lo que se va a venir de la gran final para llegar a la Libertadores 2014, pero tenemos tiempo para hablar de todo eso, así que vamos a ir de a poquito a de a poquito. María Clara Rosita no es mi nombre, del otro lado nos acompaña Luciano Castro, como siempre, ¿todo bien Ale? Todo bien acá, buenas noches para todos, se está tomando revancha el fin de semana pasado en mi cuerpo, así que la voz se debe a eso. No empecemos a chicar, ¿eh? No, no son excusas, no son excusas, pero... Eso lo caruso Lombardi, ¿viste? Cuando abre el paraguas dice, no, porque acá me van a hacer... Yo le aviso a la gente, yo le aviso, exacto, yo le aviso a la gente, pero bueno, calavera no chilla, dicen. Igual le avisamos a la gente que los muchachos acá no saben usar un decodificador porque les complicaba hacer tan simple la... Voy a tener 5 años viniendo acá y no voy a poder usar el control remoto. Pero bueno, como decías vos, una nueva fecha que comienza, que ya comenzó, mejor dicho, ya jugó de Cruz y Tigre, mucho por delante, River jugó Copayer, perdió con Loja, bueno, ya vamos a estar comentando todo, así que, como repito, buenas noches para todos y que sea un buen programa. ¿Todo bien, Maxi? Así es, Clarita, buenas noches para todos los oyentes de Metegol. Un nuevo programa, una nueva fecha que comienza, en este caso la número 8, en breve está por comenzar el segundo encuentro de la fecha entre la academia que recibe al puntero, a Newell's All Boys. Así es, ahora vamos a arrancar, después de la vía de comunicación, vamos a hablar de las formaciones de los dos equipos, a ver cómo se plantan, que están por salir a la cancha, ya armándose este partido, así que vamos a ir rápido con las vías de comunicaciones. Bueno, hoy que no está Guido, me toca a mí decirlas. Así que facebook.com, metego el programa, si no querés comunicar por esa vía. Entiéndanlo si no lo sabés hacer adecuadamente, ¿no? Siga viendo el paraguas. ¿Ya me estás? Sí, seguís abriendo el paraguas, ¿no? Porque no está Guido, me toca a mí, así que por las dudas. No, fue para respetar el momento de Guido, nada más. Ah, me parece bien. Si lo querés hacer por Twitter es arroba metegol740. Si no, podés entrar a nuestra web en metegolprograma.blogspot.com.ar y programametegol.gmail.com si querés enviarnos un mail. También tenés el YouTube que es Metegol Radio. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3. Y si no, nos mandás un mensajito de texto al 11-6-3-2-1-3-0-2. Y si todavía no estás participando de nuestro torneo de grande T, ¿a dónde tienen que entrar, Maxi? A metegol740 en mayúscula y lo aceptamos para que se integren al torneo que ya tiene muchas personas que están compitiendo. Así es. Ojo con el segundo de ese torneo. Ojo, lo único que voy a decir yo, desde que arrancó no hice cambios. Bueno, están a la vista los resultados. Exactamente. Sí, 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 no, no, es que entre que tengo que ir a buscar credenciales y todo, los viernes se me complica. Y es el día libre, encima, para poder hacerlos estamos complicados. Vamos con las formaciones por el lado local. Racing, ¿cómo se va a formar? Sí, por el lado de la Academia va a salir a la cancha con Saja en el arco, José Luis Gómez, Ortiz, Miglionico y Cajáis en la defensa, Villar, Pelletieri e Ibañez, Depol como enganche, Viola y Vieto. Arriba. ¿Igual? Muy bien, por el lado de la lepra. Bueno, estaba Marcos Cáceres medio en duda hasta último momento, parece que Berti lo va a utilizar igual, tiene una fisura en la parrilla costal izquierda, así que, bueno, estaba medio en duda. O lo pusieron a la parrilla. Sí, también. No, y también está, porque cierra el libro de pases en el exterior, y el Vanillas de Emiratos está en busca de Víctor Figueroa. En ese mismo equipo está Luis Fariña, que fue cedido por el Benfica. Bueno, está muy interesado en Víctor Figueroa, pero la respuesta va a tener que ser urgente, porque cierra el libro de pases, como decíamos. Así que, bueno, la lepra lo hará con Guzmán, Cáceres, López, Heinze y Casco, Pablo Pérez, Mateo, Bernardi, Figueroa, Treceguet y Maxi Rodríguez. Así es, Néstor, Pitana es el árbitro. Ojo con el equipo de Racing, porque, a ver, si bien lo leímos de una forma el equipo, la idea es que, en realidad, Racing, la mayoría del tiempo, por lo menos cuando ataca, vaya con tres en el fondo, que sean Ortiz, Cáiz y, repetíme otra vez, y Miglionico. Así es, Miglionico. Que Gómez se adelante, al igual que lo hagan para, digo, que sean tres, que sean cinco, depende de la situación, pero... ¿Quién juega por derecha, me dijiste? Diego Villar. Diego Villar. Y sí, es un tres mentiroso, ¿no? Y sí. En realidad, está planteado medianamente como cuatro, cuando uno le desquema, por conocer a los jugadores, pero la idea es que Gómez esté más adelantado y que, por momento, sean tres en la defensa de Racing. Ahora sí, está por arrancar el partido. Tenemos, bueno, no sé si quieren repetir el equipo, si quieren que nos vayamos a la pausa, no sé qué quieren hacer. A mí, antes que empezar a repetir el equipo, me gustaría contarles que Racing, también hay que tener cuidado porque tiene solo dos puntos, aún no ganó en el torneo, tiene solo tres goles a favor y trece en contra. Algo que preocupa y mucho al hincha de Racing, claro, está también al técnico actual, ¿no? Por eso, bueno, acaba de comenzar el partido. Racing está en cancha con Saja en el arco, Gómez, Ortiz, Miglionico y Cajáis, Villar, Peretieri e Ibañez, Depol como enganche y B y B, Vieto y Viola arriba. Guzmán, Cáceres, López, Géince, Casco, Pablo Pérez, Mateo Bernardi, Figueroa, Tres Seguet y Maxi Rodríguez por el lado de la letra. 486-422-30486-13193, si no nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en METEBOL? Llamá al 155-920-2901. Auspicia este programa. Sueños dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, 499-Wilder. Sueños dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frapuchinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud. El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4-6-3-6-2-8-0-2. 4-8-6-4-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3. Si no, nos mandás un mensajito de texto al 11-6-3-2-1-3-0-2. O nos escribís por Twitter, ¿a dónde? Arroba Metebol 740. Ahora no está bien para ponerlo a prueba. Listo. Hay que estar desviertos, por favor. Hoy en la noche. Por favor. Bueno, hablemos de lo que fue toda esta semana, una semana muy copera. ¿Cómo? No, digo, sí, hablando de Copa, el partido de River ayer. Eso, por eso. Bueno, principalmente arrancar por River, pero también hablar del gran partido que hizo Lanús y del partido que hizo Vélez también, pero vamos a empezar de a poquito con el equipo de River Plate que hace un ratito arribó a Ezeiza, que decepcionó. Me parece que hay muchos... Va, por lo menos hoy que tuvimos que ir a retirar la credencial para el domingo, digo, el ambiente o lo que se sentía en el club, era como extraño, ¿no? Como medio decepción, medio no creer que River no había logrado el resultado con un equipo que sinceramente nadie lo conoce de nombre acá en el fútbol argentino, no es reconocido. Sí, a ver, no sé si decepcionó el equipo. Para mí, si leíamos el partido de entrada, a mí me parece que el mensaje fue fue clarísimo del técnico. O sea, obviamente que si le preguntaban y le decían ¿qué preferís, perder o ganar? Por supuesto que la opción iba a ser ganar, pero no lo transmitió cuando formó el equipo, para nada. ¿Alguna vez lo transmitió? Sí, qué sé yo, o sea, si hablamos alguna vez en este torneo, bueno, lo discutimos, pero históricamente sí. Entonces, digo, vos ya le estás dando un mensaje a los jugadores. Lo que supiste hacer toda tu vida que fue incentivar a esos jugadores que capaz no, no sé, no estaban con la confianza en lo más alto, ahora le estás transmitiendo inseguridad si vos vas a buscar un empate. ¿Por qué? Porque, digo, si vos parás a Teo solo arriba, alguien se la tiene que dar. Por más que Lanzini, me parece que ayer hizo un partidazo y es lo único, lo único que tiene River en el momento. A mí me parece que ahí está el error del técnico. Da un mensaje claro ayer parando ese equipo. Y es, con el empate estamos bien. Junto y aparte, yo viendo el partido de ayer, para mí River no va a tener ningún inconveniente de ganarlo en el Monumental y darlo vuelta. Pero, ¿qué pasa? Ojo con el dato curioso. Si ustedes entraron y leyeron la formación desde el blog nuestro, se habrán dado cuenta que hay un dato muy curioso por parte del equipo de Loja. Es, siempre hasta ahora pasó por ganar de visitante. De local, siempre 0-0. Podemos sacar las salvedades. Y de visitante sacó la mínima diferencia y terminó pasando. Está bien, sí, es un dato y vale, en la estadística entra, por supuesto. Pero lo vi jugar ayer, digo, lo vimos todos jugar ayer. Si River, un poquito más, un poquito más apretaba el acelerador, se lo ganaba. Fue clarísimo, no lo empató sobre la hora porque le anularon un gol que tendría que haber convalidado. Pero no tiene nada, absolutamente nada. A mí me parece que con hacer un partido correcto en el Monumental pasa. Ahora digo, el hincha de River, me parece que tranquilo no tiene que estar. Y Ramón Díaz, en vez de ser gracioso en las conferencias de prensa o querer llamar la atención, dedicate a trabajar, digo, creo que River en este momento lo necesita. Ramón hoy se refirió al gol que marcó Osmar Ferreira anoche, al decir que un gol de visitante te abre la puerta, la posibilidad de poder apenas con un gol como local cerrar la serie y clasificar, ¿no? Algo que está bien, algo que River, coincido con vos, tiene las posibilidades de lograrlo ante un equipo que es claramente más débil, pero que también ayer le planteó bien el partido. Sin embargo, hay que marcar que el gol que marca el equipo argentino iba a llegar por decantación, ¿no? Más que nada estaba atacando por ese sector. El equipo ecuatoriano, tal vez inocentemente, no se dio cuenta de eso y el gol llegó. Luego una muy buena jugada y una mejor definición de Ferreira, sí, pero bueno, también otra de las cosas a marcar es, Fabro no aparece aún. No, no se hace a cargo del equipo. Está bien. Y ayer tenía que generar porque Lanzini estaba más cerca de Teo, entonces sí, primero la pelota en teoría tenía que pasar por Fabro. Pero no queda claro quién tiene que generar. ¿Por qué Fabro tenía que generar? O sea, por supuesto, está para eso, está claro. Acabo de decir una burrada. Pero, ¿por qué Fabro tenía que generar? ¿Y Lanzini para qué estaba ayer? Pero, ¿quién iba a retroceder? ¿Lanzini o Fabro? Lanzini terminó retrocediendo atrevidamente para hacerse cargo del equipo. Lanzini retrocedía. ¿Y Fabro? No aparecía. Pero no aparecía en qué sentido. Se iba para adelante, se quedaba en el medio bollando. No queda claro, no sé. A mí me parece que ese es el error grave del técnico. No da un mensaje claro. O salvo que lo da y los jugadores no sepan interpretar. La pelota tampoco le llega nunca clara a Teo, que era un delantero que lo trajeron para hacer goles, que los va a terminar haciendo, pienso yo, River, por la calidad de jugador que es, pero que hoy River, al generar tan poco juego, desde mi punto de vista, el colombiano no está pudiendo explotar. No sé cómo lo ves vos, Clarita, eso. Para mí ni va a explotar, ni explotó, ni lo va a hacer. No es un jugador... A ver, a mí me da la sensación que es lo mismo cuando también estaba Iturbe, digo. Iturbe llegaba después de haber hecho un encuentro para disputar un torneo con la selección menor y no había hecho nada, sinceramente. A ver. Pero son grandes jugadores, Clarita. Sí, está bárbaro. ¿Grandes jugadores a dónde? ¿En Banfield? No, Iturbe... ¿A dónde jugó y a dónde demostró realmente lo que era? En la selección, ¿ya ahí te das cuenta? No, 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 no hablo de... Estábamos hablando de Teófilo o de Fabro. No, no, estábamos hablando de los grandes delanteros que trajo River que no funcionaron. Vos dijiste Teo... Vos dijiste que Teo no iba... No, yo estaba hablando de Fabro. Está bien, pero Fabro, lo mismo. Fabro, en todo el lado donde jugó, funcionó. Por algo fue a la selección paraguaya. Sí. ¿Y hoy la selección paraguaya dónde está? Está bien, pero en su momento no. Está en el Mundial. Está bien. No estoy diciendo que Fabro va a ser el próximo Riquelme. No me parece que sea un diferencial por el último... A ver, cuando uno trae a un jugador, cuando uno es dirigente y se tiene que poner a mirar, o cuando uno es técnico y se tiene que poner a mirar, fuera de las características y las referencias que uno pide y uno busca, tiene que mirar el presente. Y el presente dice que Fabro no venía jugando, que no venía haciendo nada y que no iba a rendir. Lo mismo que Iturbe, lo mismo que Haymora, lo mismo que un montón de jugadores que no van a rendir. Ni ahora, ni dentro... A ver, ¿tenemos otro técnico que los trata de otra forma y que el plantel en sí se maneja de otra forma? Puede ser. Hoy, con este técnico, no va a ser. Y este jugador vino con este técnico, por lo cual yo creo que otro puede que ni siquiera lo ponga en cancha. Como ya ha pasado y como hoy le pasa a Mora. Ramón Díaz renovó. ¿Para qué lo volviste a traer? Pero está bien, a ver, lo de Mora ya lo hablamos, es inentendible, digo, pero... Ramón Díaz, ¿renova contrato hace unos meses? ¿Hace un mes? Perdón, sí. ¿Está bien? No importa por qué, digo, renovó contrato, se supone que va a seguir en el cargo, ¿sí? Lo de Iturbe, digo, para no volver el tiempo atrás, fue una pavada, básicamente, ¿por qué? Porque tuvieron que esperarlo y estuvo seis meses en River. O sea, esperaron a un jugador para seis meses. Era una pavada que se usaba por repetir, porque le estaban por renovar un préstamo. Pero Fabro vino para quedarse o no? Digo, capaz se está apostando al tiempo, pero si vos apostás al tiempo, tenés que darle al jugador una... ¿Al tiempo de noche o de...? No, bueno, no sé, digo, tenés que darle una continuidad. Entendés que el jugador se siente importante. Entonces, si vos a Fabro, como la primera fecha cuando jugó Fabro, ¿alguien se acuerda cómo jugaron Fabro y Lanzini? Fabro jugó de media punta y Lanzini de enganche. Entonces, ya ahí partamos de la base, que es una incoherencia. Anoche estaban planteados al revés, Lanzini más cerca de Teo, ¿no? Está bien, pero partamos de la incoherencia que si vos trajiste un tipo de enganche, ya la primera, de antemano, lo confundís. Porque decís, no sé qué quiere este tipo. O sea, rompió con un enganche, se hubiese quedado con Lanzini. Perdón, cuando estaba la situación de que venía o no venía Fabro, todo el mundo decía, no, porque es el 10 que va a... Discúlpenme, muchachos. Y fue mi comentario en aquel momento y lo repito, no es un 10. No es un 10. Sí, cómo no. No es un 10, un armador claro de fútbol. ¿Y es que juega? No, es un Bonanote, que juega más suelto, que no te arma. No, Bonanote es mucho más vertical, Clarice. Pero no es un 10 clásico. No, perdón, no me jodan. No juega de esa posición. Sí, o sea, que el técnico no lo ponga en esa posición. Lo tenés que dejar suelto. Que el técnico no lo ponga en esa posición es una cosa. Pero si vos me preguntás qué es Fabro, es enganche. De los pocos clásicos que quedan. No, para mí no es enganche. Pero si no, no le encuentro posición. Un doble cinco. ¿De qué jugaba el Burrito Ortega? No, pero son jugadores verticales. Fabro no tiene la velocidad ni de Bonanote ni del Burrito Ortega. Está bárbaro. Y Teófilo Gutiérrez tampoco tiene la velocidad. Y sin embargo es un nueve que no es de área. No tiene nada que ver. Bueno, pero es un media punta. Y bueno, Fabro no juega de 10 clásicos. ¿Y qué juega? Juega suelto. Debería jugar suelto. Cuando está suelto está cómodo. O sea, como vos decís acompañando a un delantero, como media punta. Sí. Y funcionaría mucho más en el esquema invertido a lo que fue ayer. Que fue como originalmente lo pensó en algún momento también. Lo fue cambiando medianamente Ramón Díaz. Pero en ese sentido empezamos con uno más suelto que el otro. Empezó poniendo a los dos de 10. Partamos de la base que ya lo dijimos acá. Este equipo para mí con un número 3. Un 3. No, yo ni puesto de 3. Digo, un 3 cambia. Para mí cambia todo el equipo. Porque te cambia la mitad de la cancha. Pero digo, si ayer tenés la... Por ejemplo, porque ayer no jugaba Carbonero. Era un partido, pero, indicado para Carbonero. Para abrir la cancha. Para jugar por los costados. ¿Por qué no jugó Carbonero ayer? No se entiende. No entiende nada de fútbol. No, bueno, no sé. No trato de no ser tan extremista. Un tipo que con River ganó todo. Hay que ser sincero. Pero digo, ¿cómo no pones a Carbonero ayer por un costado? Para abrir la cancha. Un partido que la cancha, no sé, a todos nos dio la misma impresión. Digo, miramos 5 minutos y dijimos, acá no entran 11 y 11. Encima la cámara no ayudaba mucho porque estaba casi al ras del piso. Pero, no sé, o nosotros no entendemos lo que quiere decir el técnico. Lamentablemente Ramón Díaz está pasando por un momento de que es más importante protestar por el arbitraje, como se lo escucha durante todo el partido. Porque se ve que parece que el micrófono está puesto a propósito. Porque lo único que hace es protestar por el arbitraje y gritar dale, dale. Que dale, dale, no sé, lo gritamos nosotros en la platea cuando vamos a la cancha. Pero si estás cobrando un sueldo más que importante, no sé, todo el tiempo dale, dale. O sea, para darle, dale me paro yo al lado de la línea de Cal. Es uno de los tres técnicos mejor pagos de este fútbol argentino. Y en esos tres estoy incluyendo a uno del Nacional. A eso voy. Se lo merece. A ver, Ramón Díaz ganó todo con River. Hay que respetarlo. Son apreciaciones, yo no creo que se lo merezca, pero son puntos de vista. Se lo merece. No, no, es que si uno ve el trabajo o lo ve día a día o ve este River y decís, sí, no sé. Es que ¿sabés qué pasa? Yo lo vi día a día en Independiente. Yo lo vi no tan de cerca, también en el día a día en San Lorenzo. Entonces, yo sé lo que es realmente Ramón Díaz. Por eso nunca estuve de acuerdo en que se lo contrate, pero ni en Independiente, porque ya sabía lo que había hecho y lo que había sido él en San Lorenzo, ni en River. Porque ya lo había visto no solo en San Lorenzo, sino en Independiente también. Entonces, un técnico que es una parte responsable de un descenso independiente y lo único que hace es decir, antes de que el equipo técnicamente descienda, no, Independiente va a volver rápido, tiene que volver rápido. Y sin hacer un poco de mea culpa, un poco de autocrítica, no solo de esa situación, pongámosle que no tenga ganas porque no es un histórico en el club y pueda no hacerlo. No es autocrítico cuando termina un partido y juegan mal. No puede decir, no, sinceramente, esta vez, hay veces que con los cambios ganan los partidos. Y no lo voy a negar, pero se equivoca. El 90% de las veces se equivoca. En Arsenal, el otro día, los cambios, todos fueron tarde. Luego del descargo de pensamientos de Clarita, completamos que River va a estar jugando el domingo, 21 a 15 horas contra el Boys. El equipo, por claras razones, no está aún confirmado. Ramón espera poder mañana delinear el equipo para lo que va a ser la presentación en esta octava fecha como local. Igual va a ser más o menos un mix. Hay que tener en cuenta, ojo, que la vuelta es el jueves que viene, el jueves 26, así que no tiene mucho tiempo de recupero. Seguramente entrará en el medio campo algún relevo. Adelante puede ser también que entre Andrada desde el arranque. Que no esté Lanzini quizás desde el arranque y si esté Fabro. Digo, me imagino, o me pongo en la cabeza un poco de Ramón Díaz. Vamos a ver el domingo qué termina pasando, a ver si le pego o no. Y sí, algún relevo quizás en la defensa también. No modificar todo el equipo, pero sí 4 o 5 nombres. Por el lado del equipo de Falcioni, que te digo, Falcioni, ¿se puede llegar a dar una panzada el domingo? Sí, lo ves tan así. Y depende. Ya viene de una. Todo puede pasar. Sí, aparte Falcioni le sienta bastante bien en el Monumental. Bastante bien. Pero bueno, esta vez Falcioni no va a poder contar con Castiglione. Tiene una distensión en el solio izquierdo, así que estaría aproximadamente 20 días afuera. Y dos chicos estuvieron jugando en la práctica Paz y Fuentes, son dos juveniles. Benavides no estuvo por un estado gripal, pero seguramente lo van a esperar hasta el último momento. Yo me la juego que va a jugar el Chico Paz. Así que para mí, los 11 que van a enfrentar arriba, van a ser Cambiazo, Grana, Ferrari, Paz y Bustamante. Batión, Toraza, Espinosa, Colazo, Cámpora y Matos. Ahí estamos, completamos lo que fue, por lo menos cerremos el partido de Lanús, porque no tenemos mucho más tiempo. Un Lanús que hoy por hoy sería, digo hoy por hoy porque falta la vuelta, pero con un 4 a 0 tan contundente, el que espera que se resuelva la llave de River Loja. Este resultado le viene muy bien al equipo de Barrios Echeloto, por el simple hecho que le da tranquilidad, cierta tranquilidad para la vuelta y le permite enfocarse en lo que es la próxima fecha del torneo. Y no por ahí tener que reservar jugadores para un partido clave por el resultado. Parece estar afianzándose el equipo de Barrios Echeloto y eso está muy bien por ya la base que tenía y por los jugadores que trajo, se están acoplando, el equipo se está acoplando y así lo demostró ahora también por la Copa Sudamericana. Y a pesar de eso, digo, no es clave, me parece clave y no es un dato menor, que los goles sigan llegando por parte de los refuerzos. Sí, sí, es verdad. O sea, Acosta está volviendo a ser ese jugador de Lanús. Yo voy a volver, perdón. Cuando presentaron la Copa Sudamericana tuvimos una charla con Chávez y yo le dije, viene Silva, justo ese día había arreglado Silva, viene, vas a pelear, va a ser una situación complicada, Chávez... ¿Qué? ¿La dejó pasar? Sí, yo creo que se le escapó la situación. ¿Sí? Bueno, pero no sé, a ver, es como hablamos siempre, una cosa es la remera de Boca, otra cosa es la remera de Lanús. La autora Acosta, ya verlo jugar y ver que llega Lanús y empieza a hacer goles partido tras partido, ahí te das cuenta. ¿Te esperabas que no pase? Y sí. Yo esperaba que no pase. Lo ves jugar en Boca y decís, no, este tipo donde vaya va a ser... O sea, uno supone que va a seguir jugando igual. Era como que Pepe Sand vuelva a Lanús. A ver, son jugadores que en esos clubes, primero al principal de donde nació, donde lo vio crecer, donde le debe todo. ¿Vos te pensaste que iba a jugar mal ahí? No, pensé que iba a ser el mismo Acosta de Siempre, sinceramente. No, pero la Acosta de Siempre es este, ese es el problema. No, no sé, ya a mí me engañó. Este es el original Acosta. No sé si tan goleador, sí con un muy buen nivel de juego. No, este... Acosta, este Acosta es el de muy buen nivel de juego, el original. Sí, no viste si era el campeón. A lo que está jugando ahora sí, me parece que le está agregando el gol. Pero chicos, jugaron en sub-20, una maravilla y después... Y después se puede. En el Sevilla tuvo buenas situaciones. No hubo muy buenas... No se hubiese vuelto, por favor. 486423048613193. Si no nos mandás un mensajito de texto al 116321302. Ya venimos. Estás escuchando Radio Rebelde. AM740. Espacio Publicitario. ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios, mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Podés escuchar Resumen Latinoamericano todos los sábados a las 11 de la mañana por Rebelde AM740. Muy buenas noches en las radios comunitarias. Estamos aquí. Estamos aquí. Más voces. Significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFSCA va a dar talleres de asesoramiento a las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar AFSCA. Trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Arriba, morocha. Nadie está muerto. La morocha en la noche. De lunes a viernes, de 22 a 24. Compartimos con vos lo que haya sucedido en el día. Las quinelas, deportes, el espectáculo y la política. Acompáñanos a acompañarte. La morocha en la noche. De lunes a viernes, de 22 a 24. Por AM740, Radio Rebelde. ¡Aguante morocha! Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar Fin. Espacio publicitario. Estás en Radio Rebelde. AM740. La radio de miles. La radio de miles. Mientras, ayer en Avellaneda, Racing 0, nivel 0 con 25 minutos del primer tiempo. Todavía sin demasiadas emociones. Salió al final, para cerrar el comentario que hacía antes, sale que Cáceres no estaba del todo bien. Salió a los 12 minutos del primer tiempo. Así que, no creo que me jueguen el Gran DT. Vamos a ver qué termina pasando. Te jugará el suplente. Y vamos a ver qué termina pasando. ¿Vieron, muchachos, que no estoy haciendo los cambios? Yo ya lo dije. Pero, para darse cuenta, pueden entrar a Metegol 740 como torneo de amigos. Y se agregan y se dan cuenta y claramente van a decir, y sí, es mujer. ¿Qué quieren que haga, muchachos? Otra cosa no me va a salir. Cerramos Copa Sudamericana. Y vamos a hablar también de Copa Argentina. Copa Argentina, Vélez ganó su partida frente a la equidad. Partidazo y resultadazo. No sé si existe la palabra, pero yo la inventé. Y para Vélez sí. Para Vélez fue un resultadazo. La verdad que ganar de visitante, obviamente, te da un plus a la hora de... Creo que, no sé si el recambio, pero, digo, ¿no? Podés manipular un poco el equipo y no apostar el todo por el todo. No hubiese sido lo mismo que venir a buscar un resultado acá. Son dos goles de visitantes. Creo que Vélez tiene que estar más que tranquilo. Sí, demasiado, diría yo. Por fin se le está dando un poco, digo. Falta ver qué quede de esa llave. Cierran contra Deportivo Pasto o Ponte Preta. Con lo cual, Vélez, la llave la tendría medianamente sanada. El tema es que después se enfrenta con quien salga de Lanús, la U, frente a también River Loja. Hay que ver qué termina pasando. Para darle un poquito más de mérito a la victoria de ayer de Vélez, decimos que el estadio está a 2.600 metros de altura en Bogotá. Que volvió a jugar Mauro Zárate y lo hizo de muy buena forma. Incluso el primer gol de Vélez viene luego de una mala definición de él que se desvía en un rival. Así el 1 a 0 para Vélez lo empató la equidad. Y en el segundo tiempo, a falta de 10 minutos, fue Alejandro Cabral quien selló el resultado para el conjunto de Gareca. Así es. Y tuvimos, perdón, cerremos en la fecha 8. Vélez va a jugar contra Atlético de Rafaela. Va a jugar recién el lunes, así que vamos a hablar de ese partido el mismo día que vamos a estar acá en el programa. San Lorenzo sacó una llave importantísima, camino al único objetivo. Yo hace más de un mes dije acá, San Lorenzo tiene un objetivo que ni siquiera es la Copa Sudamericana, es ganar la Copa Argentina para después poder estar en la Copa Libertadores 2014 y a eso va. Ese es su objetivo. Y sí, lo decían los jugadores, el objetivo de San Lorenzo tiene que ser ese. Es importantísimo, también lo decían los muchachos de Lanús. Si Vélez, bueno, sin depender de Vélez, el equipo que llegue más lejos a la Copa Sudamericana, si es que River se queda en el camino, sería Lanús en este caso. Si es que pasa, digo, no, porque después del 4-0 es difícil que no lo haga, y clasificaría la Copa. Entonces, es coherente que los muchachos de San Lorenzo, obviamente, estén poniéndole fichas a esta Copa Argentina. No tanto por la Copa Argentina en sí, ¿no? Digo, el premio, más que el económico, sería muy importante clasificar a la Copa Libertadores. A todos los grandes se les termina complicando, ¿eh? Es increíble cómo iguala la Copa Argentina, porque no vemos una gran diferencia de categoría. River ya tuvo el problema con el Estudiantes de Buenos Aires, obviamente quedó afuera. Y terminan siempre, o sea, no se ve esa diferencia que, no sé, lo decía después Pizzi, que no pareciera haber dos categorías de distancia entre San Lorenzo y Estudiantes. Así que, bueno, tuvieron que ir a los penales. En los penales, bueno, hubo ejecuciones muy buenas las de Alvarado, digo, para rescatar, porque cuando se paró Alvarado adelante de la pelota dijimos, bueno, acá lo revienta para ganar. Tocó sutil, han dado un palo. Y, bueno, San Lorenzo terminó pasando y es el primer finalista. Y además, ojo, porque justo a San Lorenzo le tocó definir con los rivales quizás más débiles en algún punto. Recordemos que también lo hizo en la fase anterior contra gimnasia y esgrima de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos. Con lo cual fueron los más accesibles, pero los que más difícil se la hicieron. Digo, ese partido también lo pasó justo, digo, no fue tan claro como, por ejemplo, cuando jugaron Racing-Boca. Digo, esos partidos quizás fueron menos dificultosos que los que... Pero es lógico, a ver, es el sueño del pibe. Se matan todos, es así, los rivales se matan todos. La única diferencia así amplia que me acuerdo es Boca con excursionistas. Pero bueno, excursionistas están en la C. Todo lleva a mi teoría que el fútbol argentino cada vez está más parejo, si no 30, 40 años atrás. ¿Quién podría imaginar que River quedaría fuera a una distancia de una copa ante Estudiantes de Buenos Aires? O sea, el mismo San Lorenzo con el plantel que tiene hoy en día, haya que tenido que sufrir tanto para poder vencerlo, ¿no? Así es, San Lorenzo por el torneo inicial va a enfrentar a... Esperen, que no lo encuentro. A Colón de Santa Fe va a viajar a la linda ciudad. O no, no sé, yo no la conozco, mucha gente me dice que no es tan linda como quizá Rosario, pero, viste, son esos temas. Por el lado de Colón... Y por el lado de Colón, bueno, como hablábamos el otro día, ¿no? El técnico quería mantener el equipo, le gusta mantener el equipo. Pero ¿qué pasa? Después de venir perdiendo dos encuentros, yo creo que va a haber varias modificaciones. Por un lado, bueno, vuelve Uribarri, seguramente lo regrese al equipo titular, vamos a ver qué hace Forestelo, pero Montoya, Alcoba, Carniel, Holanda, Caire, Uribarri, como decíamos recién, Moreno y Fabianessi, Prediger, Mancilla, Curuchet y Ramírez y Leguizamón. Serían los que pararía el técnico Colón. San Lorenzo todavía piscinó, digo, muchos indicios de cuál va a ser el equipo, digo, este partido en tres semanas, como que le da un tiempito para pensar y ver en qué condiciones están los jugadores. No me puse a averiguar, pero ojo, porque el partido fue en Chaco. Así es. Y mañana, mañana no, el domingo. El domingo. Juega en Santa Fe. Digo, me parece lo más lógico si hubiesen, si se hubiesen quedado un día más allá e iban directo a Santa Fe. Sinceramente, no me puse a averiguar qué hicieron. El encuentro es domingo, 16, 15 horas. Así es. Y yo iba a cerrar con algo que sinceramente no recuerdo qué era. El clásico, ¿no? Eso, eso. Muchas gracias. Tenemos clásico de La Plata otra vez. Volvió, volvió. Sí, la verdad que lindo. O sea, lo extrañábamos. Son esos clásicos que se extrañan igual que el de Central y Newells, que lo vamos a tener en este torneo también. Lindo clásico para volver a ver. Sí, sí, sí. Mucha pica, lindo partido. O no, o sea, esas cosas que tienen los clásicos. El miedo de perder de ambos. Después termina siendo un partido chato, que ninguno se anima, donde no hay goles. Bueno, ojalá sea todo lo contrario. Yo no creo que por parte de Gimnasia, que es el que tiene un presente más próspero, no se anime. Digo, no lo veo a Trollio planteando un partido a la defensiva. Ahora, recordemos que juegan en el único, con estudiantes como local. Sí, es. A mí me parece que Gimnasia va a proponer. El presente de estudiantes no ayuda, porque, a ver, viene empatando, y los que viene ganando los viene haciendo por la mínima diferencia. Está un poco peor en el sentido futbolístico, pero me parece también que, digo, es lindo para la gente de Gimnasia poder volver así a un clásico. Bueno, aparte, cómo debe tener los oídos... Vamos a ver qué decimos el lunes, igual. Digo, cómo debe tener los oídos la gente de Gimnasia después de escuchar todo este tiempo que estuvo en el Nacional B, los hinchas estudiantes. Pasaron dos años desde que se jugó el último clásico. Como vos dijiste, Clarita, estudiantes va a ser las veces de local en el Estadio Único de La Plata. Pelegrino no ve muy bien en cuanto a rendimiento a Román Martínez y a Luna. Dos jugadores con gran talento. El último uno de los refuerzos del pincha. Está pensando en alguna que otra variante para mejorar lo que es rendimiento del equipo, que recordemos viene de caer ante Rafaela. Pelegrino está pensando el equipo con Rulli en el arco, Aguirre, Garay, De Sábato, Vergini y Silva en la defensa. En el medio, Gil Romero con el capitán Verón. Adelante, Patricio Rodríguez, Ausqui y Correa. Y arriba, solo como único referente, Guido Carrillo. Por parte del equipo del gran Pedro Etroglio. Y Pedro Etroglio no estuvo muy tranquilo esta semana, te digo. Porque muchas ausencias en los centramientos, dolores. Nada que impida jugar el fin de semana. ¿De él o de sus jugadores? No, no, de los jugadores. Por eso iba a decir, nada que les impida jugar... ¿Has estado con algún malestar hecho más acá? No lo sé, no lo sé. Puede ser por los nervios, pero digo, no lo dejó trabajar tranquilo en la semana la ausencia de algunos jugadores. Pero suponemos que lo va a hacer con Monetti en el arco, Oreja, Barzotini, Blencio y Lich, Musi, Pouso, Fernández, Mesa, Pereira y el goleador Razzic. Gran nacedor de la salida, no. Perdón, Razzic, goleador que se ponga las pilas, que lo tengo en el Gran DT y desde que empezó el torneo de Gran DT no mojó más. Y muchachos, se hicieron los primeros... Ya que le dijo goleador Ale, me hizo acordar una bronca. No, decía Lich, muy importante en este equipo de gimnasia y en la lasaña que tuvo, tanto en el ascenso cuando terminó yéndose de Racing, como ahora es uno de los bastiones más que importantes en este equipo titular. 486-422-30486-13193 si no nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metebol? Llama al 15-5-920-2901 Auspicio este programa Sueños Dorados Los mejores colchones con resorte Todas las medidas Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador Lo que necesitas para el bebé lo encontrás Andadores, cunas Catres de baño con 12 modelos de bañera Acercate a las flores 499-Wilder Sueños Dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito Café del Bosco El placer de disfrutar el café de todos los días Frapuchinos, mocas y fristos Recoleta 4826-6682 Librería Giraud El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud Toda la variedad de textos en sus dos direcciones Historia, infantiles y principalmente deportivos Paraguay 4296 Esquina Armenia Coronel Díaz 1492 Esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología en porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4636-2802 486-4223-0486-13193 Si no nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302 36, si mal no leo, del primer tiempo Racing 0, New El Sol Boy 0 Muy metido en el partido Heinze Entre faltas y cosas Pero bueno, bien que dicen que al Gran Capitán No se le sacan tarjetas Por suerte, por eso están en Grande T Así que Bueno, bueno, bueno Obviamente Bien, vamos a cerrar un poco Hace mucho que no hablábamos de violencia Así que un ratito del espacio le podemos dar Hubo manifestaciones Por parte de los hinchas de Central Y también por parte de hinchas de Boca Que el concepto de los clásicos se juegan con público o no se juegan Y hubo amenazas y cosas no tan gratas en este fútbol argentino Que tampoco favorecen a los presentes futbolísticos Un jugador que es amenazado O que siente que está acosado No va a rendir de la misma manera Hubo cosas de acero y fueron balas en Rosario Más precisamente en el estadio de En el gigante de Arroyito En el estadio de Rosario Central Pasó una moto Con dos personas a bordo Un arma Siete disparos en uno de los portones De la cancha Cuando un día antes Más precisamente el martes Habían aparecido pintadas En el club regatas Que es el club que está exactamente enfrente Del gigante de Arroyito Con pintadas amenazas hacia los jugadores Que se referían al clásico Que se viene ante su rival Newels Decían esto central No es joda El clásico se gana O muerte Y también la leyenda Jugadores mercenarios El club vale más que sus vidas Yo digo A ver A ver si sabemos contar todos juntos Estamos por empezar la ocho La nueve La diez La once La doce Cinco fechas Le hace un mes Y una semana Para que llegue el clásico ¿Realmente? ¿Es necesario? No Es raro Pero bueno No sé cuál es la idea Me parece que No sé Eso no es la gente Está claro ¿No? Y en donde no está la gente Está la política Y esto debe ser política Si no No se explica A ver Hablamos de central recién Vamos a Boca El fin de semana pasado El domingo Una bandera que dice River Boca Sin entradas Sin entradas No se juega Digo Si alguien tiene la manera De suspender el partido Que lo diga ahora Y nos entramos Todo como es Porque que no se juega Que no se juega Entonces Como la gente No lo puede hacer ¿Quién lo puede hacer eso? La barra En la semana Aparece una pintada En Casa Amarilla En donde también Presionan Para que haya entradas Para la gente de Boca Obviamente para la barra A la barra no le interesa El verdadero significado De que la gente Esté en la cancha Que diga Porque no estaría mal A ver Si lo pensamos Razonalmente Digo ¿Estaría mal Que se exijan O que la gente de Boca Exija entradas Para ir al Clásico? No ¿Por qué? Porque dice Che, no podemos No estar Nosotros queremos estar En el Clásico Diría la gente de Boca Entonces Y porque además Desfavorece Desfavorece al club Entonces ¿Por qué no voy a querer estar? Y voy a poner Pintadas Y voy a insistir Y si, bueno Qué sé yo Lo que también además Se piensa En el medio Digo Sacando a la gente Barra brava Sacando Que ni siquiera sé Si le podemos decir gente ¿No? Pero Sacando a las barras Lo que también Se cuestiona en el medio Es Uno no sabe Qué va a pasar de acá Al torneo siguiente Y al torneo siguiente Puede llegar A ver público Visitante Entonces En esto Yo te doy Vos me das Hacemos política Porque realmente Es eso O no Pero siempre es Lo que vos me das Yo te lo devuelvo Si hoy no hay entradas No sabemos que vaya a pasar El siguiente clásico Que se va a jugar En la cancha de Boca Traigamos a la mesa De discusión La única Medida Que tomaron Las autoridades En cuanto a lo que es La violencia En el fútbol argentino El hecho De que no haya Visitantes Está Está la vista Que no soluciona nada Que no Que no apaga El problema Desde Desde las raíces Las barras Van a seguir existiendo Las interconexiones Entre Esta Esto No sé Son una mierda Para mí Que el fútbol Cada vez Lo tiene más grande A ese problema Y las conexiones Como yo decía Con los dirigentes Con la policía Con el poder No se termina Porque solamente No haya visitantes En una cancha De fútbol A ver Digo Con esto Que se consigue Meter presión Alterar La situación Del club Casualmente Angelisi Está de licencia Perdón Perdón Voy a hacer Estoy haciendo irónico Una vez Estoy siendo irónico ¿No? ¿Qué? Casualmente Angelisi Sí No, no, no Sí, sí, sí Una vez que el tipo No tiene la culpa ¿Qué no tiene la culpa? ¿Qué me estás hablando? La licencia Es el principal responsable Esperá La licencia Esta la tiene pedida Hace rato Porque tiene un casamiento De un familiar No, bueno Listo No entendí más nada Bueno Pero escucháme Yo no entiendo más nada Y después Listo, listo No, o sea Ya partiendo de esa base Si justificamos de esa base Yo Perdónenme Pero no tengo más nada Si casa tu prima ¿Qué hacés? ¿No vas a ir? Tu prima ¿Vos me estás hablando en serio? ¿O es irónico para la gente? Perdón, no Es el presidente de Boca Se presenta un problema Pero también es un tipo Puede tener familiares que se casen Sí, pero vos Cuando tenés la oportunidad De ser presidente de un club Y más tan importante como Boca Lamentablemente Hola, desgracia Tu vida personal Pasa a un segundo plano No, desgracia no Porque el tipo lo buscó Nadie le puso un problema Hay hechos que pueden alterar Una agenda ¿No? Sin dudas Si pasa algo relevante Como lo que está pasando en Boca Por eso digo La segunda parte de su viaje Porque la primera parte Él va a un casamiento Después Se reúne con uno de los encargados De fútbol Sí Porque está pensando En medio del torneo Sí En medio del torneo Bueno, entonces no Pero no podemos justificar Porque está pensando Está yendo La idea es Ir a visitar Al Real Madrid Al Barcelona Y a otros clubes importantes De Europa Con el fin de Crear acá Una ciudad deportiva A Las medidas O los estandartes De Europa Sí, no sé Bueno, está bien A mí mis prioridades Se basan en la urgencia No, es que se basan En la urgencia No, las prioridades Son otras en este momento Bueno, podés estar dependiendo De No, porque nosotros Queremos hacer Una ciudad deportiva En Ezeiza O sea En este momento Acaba de poner Una pintada a la barra Que lo único que quiere Es entrar para un lugar En donde ya sabemos De antemano Que no va a haber Listo Vamos a tener un problema ahí Ya sabemos Que vamos a tener Un problema Entonces Bueno Para mí La ida de Angelisi No es casual Para nada Igual repito Pará Vamos a contar otra vez Empieza la 8 Y hay una idea Está bien Estamos de acuerdo La 9 La 10 Casi un mes No importa No importa No importa No importa Te tenés que quedar A solucionar el problema Porque la gente No está A ver Yo te digo Habría Una posibilidad Se rumorea Que la gente Y tu hinchada Y tu hinchada Quiere acompañar Así como la gente Independiente Vive haciendo Banderazos A la salida Del hotel ¿Por qué la gente De Boca No podría acompañar En el micro? ¿En serio me está diciendo? Genera El límite 100 cuadras antes Es un problema tuyo Si vos la parás 100 cuadras antes No vas a tener mucho problema El tema es Generar el A ver El armado Para que vos la pares 200 cuadras antes Y no haya problema Ok Todo eso No funciona Como arte de magia Eso funciona Planificando Y trabajando Tiene que estar bien armado El operativo policial Si No solamente El operativo policial Parte de la dirigencia De Boca También Tiene que acompañar Esa decisión Y muy difícil Acompañarla En Europa Igual Dejame agregar También Las fuertes palabras De Aníbal Fernández Hombre fuerte Del gobierno Y presidente De Quilmes Que dijo Que River Y Boca Están Han demorado El sistema De AFA Plus Porque todavía No Resolvieron Sus problemas Con Con los que son La barra De sus equipos Si Igual Muy Relativo Pero se está Implementando De a poco No está En todos Los estadios No están Los aparatos Va a comenzar En Santa Fe Esta fecha Si En Santa Fe Pero ojo Yo quiero averiguar Bien Cómo se está Implementando Porque yo lo he visto Ya en Arsenal Y lo he visto En Racing Pero no lo he visto Funcionar Así que vamos a ver Qué termina pasando Pero Boca Va a jugar Su partido Frente Argentinos Juniors Una cancha Que A ver Por el esquema Por cómo viene jugando A Boca Tácticamente Le puede ser De maravillas Si Nunca le sentó Bien Históricamente Esta cancha Boca A ninguno De los grandes Le sentó Pero El presidente También Pero bueno Boca por suerte Puede volver a contar Con Gabo La alternativa Y Bianchi me parece Que tiene más duda Que todos nosotros No sabe cómo Reemplazar al Cata Díaz Pero vos con el Chiqui Pérez En la semana A todos nos pasaría Lo mismo igual Andá a reemplazarlo Pero el principal Para reemplazarlo Candidato Es Burdizo No sé Qué sé yo Estaría bueno Tener una charla Con Bianchi Y preguntarle Qué le ve a Burdizo A ver Digo No porque los otros dos Sean mucho mejor Pero probá No sé Cambiá Ya Burdizo lo viste Probá con Caruso El otro día No fue tan malo Lo que hizo Caruso Probá con el Chiqui Pérez A ver cómo está Este torneo Pero bueno Vamos a ver Capaz digo De acá al fin de semana Bianchi cambia Y bueno Nos sorprende Formaciones Tenemos No Si Las formaciones Como decíamos Boca Va a estar con Orión en el arco Herbes Bueno Como decíamos recién Quién jugará No lo sabemos En esa saga central Pero hoy ponemos A Burdizo Después Riva y Rodríguez Insúa Bueno Gago y Ledesma Otra vez lo van a hacer En la mitad de la calle Un saludo Vamos a ver Más 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 Gracias. Gracias.